Seguimos en nuestra conversación con el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, el diputado Freddy Guevara. Diputado, primero su opinión sobre esta nueva designación de ministros, una que llamó mucho la atención y quizás fue la que ha generado más reacciones en la designación de Tareguela Isamí, antiguo gobernador de Aragua como vicepresidente de la República, sobre todo por la misión que le dio el presidente de la República, que es encargarse de la seguridad de los venezolanos. Bueno, no de la seguridad, no. Ahí también les digo, persigue a los terroristas. Ustedes saben quiénes son, etcétera, la ultraderecha, y un tema de persecución política que les dio un mensaje muy claro. Para buscar amedrentar, y la verdad es que ellos no terminan de entender que cuando nosotros nos eligieron, la gente nos eligió esclavos. Y en el momento en que nosotros dejemos de decir o hacer lo que creemos y pensemos, es porque habremos decidido ser esclavos de esta dictadura, cosa que jamás va a pasar, por más que ellos quieran reprimir y chantajear. Mira, esta designación reafirma dos cosas. Primero, el gobierno no está dispuesto a cambiar de rumbo. Y segundo, quiere profundizar, disculpen la gripe, el gobierno quiere profundizar un modelo radicalizado también en los términos económicos. Es decir, el ala que se impone entre el gobierno es el ala civil más vinculada al tema cubano, el ala más comunista como tal, más ideológicamente vinculada a ese tema del gobierno. Particularmente, yo no tengo mucha información ni quisiera hacer especulaciones sobre el tema de las preguntas internas, pero pareciera que como el ala de Diosdado la dejaron por fuera y todo parte de lo que era el ala militar, a pesar de que hubo participación militar en el gabinete. Y esto implica, entre otras cosas, que están llegando en su último momento. Yo sé que esto puede sonar raro, la gente dirá, ¿cómo que está llegando en su último momento? Si se mantienen, etc. Mira, cuando una dictadura está llegando ya a su último punto, se identifica claramente que además de haber perdido el apoyo popular total, terminan encerrándose aún más en su núcleo más duro. Y es ahí cuando terminan de tomar los pasos que se acercan al quiebre interno definitivo. ¿Por qué? Porque un esquema de radicalización como el que ellos quieren llevar, no es un esquema en el cual todos los que apoyan al gobierno, apoyaron una vez a Chávez, están dispuestos a hacer. Una cosa es que ellos estén dispuestos a apoyar a Nicolás Maduro en un referendo revocatorio o en procesos electorales. Y otra cosa distinta es que todos los que apoyaron a lo que llaman ellos la Revolución Bolivariana estén dispuestos a traicionar absolutamente la Constitución. Y cuando digo traicionarles que ya este nuevo esquema de gobierno que cambió su parecer y que hace que en la unidad tengamos una reflexión porque cambió la circunstancia, ya no es una lucha electoral porque el gobierno cambió la ruta y eliminó el camino electoral. Aquí, tal como lo decía también ayer, lo decía el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, lo decía Leopoldo López en el llamado que hacía al país, tenemos que tener mucha conciencia de que desde que se eliminó el revocatorio, el gobierno tomó el camino de no volver a consultarle a la gente porque sabe que lo van a perder. Y precisamente, diputados, varios partidos antes de que este escenario se tornara como está en este momento, algunos partidos como 20 Venezuela, la dirigente política María Corina Machado, Voluntad Popular, Alianza Bravo Pueblo, lo dijeron en su momento, que no iba a haber referéndum revocatorio y que la mesa de diálogo iba a darle oxígeno. Hoy por hoy, a nivel de autoanálisis, la mesa de la unidad asume como error haberse sentado, al menos los partidos que lo hicieron. Yo quisiera que hubiera más conciencia de que eso fue un error, todavía no creo que está arraigado en todo lo que son los dirigentes que participaron en el tema del diálogo. Yo estoy convencido que si nosotros no hubiéramos tomado ese camino y hubiéramos seguido, por lo tanto, la presión, aquí incluso estaríamos con un nuevo gobierno. Ahora bien, esto implica que seguir con una guerra de culpas, por la culpa no, es asumir una realidad, con un nuevo contexto, para corregir. Y nosotros entender que, lamentablemente, el proceso del diálogo como fue llevado, porque es que hay que dejarlo algo muy claro, ni María Corina, que es una tremenda dirigente de este país y que ojalá pueda estar, va a incorporar la mesa de la unidad, que es una de las cosas que nosotros estamos planteando, y Antonio Ledesma, preso político en Venezuela, un actor fundamental también de la lucha por la democracia y los derechos del pueblo de Venezuela, ni voluntad popular, decimos que es que no creemos en la negociación, ni en el diálogo, y que aquí nos vamos a matar, y que no nos hablamos más nunca, no, no. Toda transición hacia la democracia requiere entendimientos y negociaciones, la palabra es esa, negociación. Ahora, una negociación, ¿para qué? Para la salida. Es decir, lo que no puede ser es que pensemos en los procesos de diálogo o de negociación como un tema para permanecer el gobierno en el poder. Por lo tanto, aquí el diálogo que tiene que venir, tiene que ser como consecuencia de una presión masiva y sistemática, no se puede dejar de presionar, y segundo, con un tema central, que es definir la fecha y la forma en la que vamos a resolver este tema en elecciones. Eso es todo. ¿Qué podemos dialogar? Ah, el gobierno quiere una constituyente, vamos a una constituyente. No, es una enmienda, hagamos una enmienda. Que la enmienda sea ahorita y no sea ya, busquemos unas cosas, que esto tiene miedo que lo extraditen, que esto tiene miedo de tal cosa. Mira, todas esas cosas se pueden discutir y debatir y negociar y dialogar. Y digo esta palabra que en política puede parecer muy dura, la negociación, pero sí, hay que negociar con actores del régimen actual para hacerlo menos traumática una transición. Ahora, pero es para una transición, no es para que nosotros estemos pensando o sigamos en como un hámster de una rueda. Es decir, y te lo pongo con el tema actual de lo que viene ahorita, nosotros no podemos avanzar en un esquema de confrontación con el gobierno, llamar a la gente a la calle para volvernos a echar para atrás si el gobierno convoca las elecciones de gobernadores. ¿Qué quiere decir esto? Freddy Guevara, Voluntad Popular, el vicepresidente de la Asamblea, dice que las gobernaciones no son importantes. No, claro que sí. Creemos en la descentralización. Tenemos cientos de líderes a nivel nacional que están con todas las energías para cambiar la realidad de sus estados. Pero aquí el tema está en Miraflores. La solución a la crisis está allá y no podemos conformarnos con caramelitos. Por lo tanto, las gobernaciones tienen que ser parte de la exigencia, pero no puede ser la razón por la cual nosotros dejemos la presión y el gran movimiento nacional que tiene que existir de presión popular que tiene que tener dos cosas. Uno, convicción y convocatoria de sus dirigentes, pero también tener el compromiso de toda la dirigencia de no recular. Porque la gente lo que no quiere es que la vuelan a convocar, que la emocionen, que la exalten, que le digan un planteamiento para que luego deciden, no, ya va, espérense, esto vamos a hacerlo de otra manera. ¿Hay partidos de la MUD que negocian con el gobierno? Bueno, mira, nosotros hemos tenido unas críticas muy claras y muy duras con varios actores de los partidos. Capaz generalizar con todos los partidos o generalizar a todo un partido no es lo adecuado, pero nosotros sí creemos que hay personas particulares que han venido asumiendo posiciones que son dudosas. Y aquí tenemos que ser muy claros, o se está contra el gobierno o no se está contra el gobierno. Hay personas que yo creo que pueden estar tomando posiciones blandengues, por temor o por desesperanza. Y eso quiere decir que creo que puede existir algún tipo de dirigencia que pueda pensar que como no es posible salir del gobierno ahorita porque no lo ven, porque por alguna razón desconocen que tenemos a la mayoría de la gente, piensan que todavía tenemos que tener más fuerza, que no sé qué es más fuerza porque ya tienes el 80% de la población en contra, y entonces como no se puede salir del gobierno, agarremos aunque sea fallo. Eso es una visión que no tiene el coraje que necesita nuestro pueblo. ¿Pero se tiene claro quiénes son? Mira, nosotros hemos dado unos señalamientos muy claros. Porque en su momento el gobernador de Miranda aseguraba que había personas que estaban aceptando sobornos. Yo en ese tema, y lo tengo que ser muy claro, Enrique tendrá la lista y él podrá decir la información, nosotros hemos señalado muy claramente las críticas que hicimos el año pasado y quisiéramos que sobre todo esas dudas se pudieran resolver con un compromiso público con la gente, con una ruta, porque la mejor manera de resolver quién está en una visión frontal como la que nosotros pensamos, o una visión gradual, que son legítimas, pero yo lo que creo aquí es que aquí pueden existir dos tesis políticas, estamos tratando de resolverlas, pero al final de cuentas hay que ser claros porque, mira, no son compatibles. Hay una ruta que plantea que no podemos salir del gobierno ahorita, que no tenemos la fuerza, entonces presionemos para las gobernaciones y después de ganar las gobernaciones tendremos la fuerza para allá. Nosotros creemos fundamentalmente que primero eso no toma en cuenta la angustia de la gente actual, el grave problema que hay ahorita de temas urgentes de los niños que no tienen medicina, etc. Pero más allá de esas razones que son fundamentales para hacer política porque si no tienes empatía con la gente y no sientes su sufrimiento, no estás calificado para dirigirme al país, hay un asunto fundamental que es que si nosotros decimos que la ruta es en la posición de voluntad popular y que Leopoldo López ha planteado, no, bueno, olvidémonos que nos robaron el revocatorio, olvidémonos que desconocen la Asamblea Nacional, ganemos las gobernaciones porque ahí sí cuando las ganemos, ahí sí el gobierno va a entender, es seguir eludiendo una realidad y es que este gobierno no quiere entender ni aceptar ningún resultado electoral. Ellos pueden aceptar el resultado del CNE, pero no aceptan la consecuencia política de ese resultado. Ellos aceptaron, entre comillas, la mayoría de la Asamblea Nacional, el resultado del 6 de diciembre, pero han aceptado eso. Entonces, nosotros a veces, creo yo, cuando digo nosotros me refiero a parte de la oposición, la verdad, caemos en una ilusión institucional de no terminar de querer ver la realidad, porque es dura, porque no es fácil decir que estamos en dictadura y enfrentarse a ella. Yo el día de ayer, cuando me levanté en la mañana y dije, voy a ser vicepresidente de una Asamblea Nacional, que sé que el gobierno quiere que sea la última que esté en este país, ahora corresponde a mí, a la directiva actual, a los diputados, a la oposición y al pueblo de Venezuela y a los sectores sociales de nuestro país, que la cuestión sea al revés, que más bien esta sea la última Asamblea Nacional que convida con una dictadura en el poder, y que por el contrario sea la última dictadura que esté en Venezuela. Ahora, eso lo podemos lograr si asumimos que el pueblo se tiene que expresar mayoritariamente, y si le quitan al pueblo el derecho a votar, el pueblo tiene que movilizarse en la calle hasta ser insoportable a la dictadura, permanecer en el poder, y tenemos la fuerza para hacerlo. El año pasado estuvimos muy cerca. Lamentablemente, el error que se cometió al final con el tema del diálogo, en lo que es la posición de voluntad popular, como ya tú lo has dicho, María Corina, Antonio y varios dirigentes, hizo que eso se bajara y se retrocediera, pero las circunstancias no han cambiado, la crisis sigue, la mayoría de la gente quiere salir de Nicolás Maduro, y seguimos teniendo la mayoría de la Asamblea Nacional. Por lo tanto, hay que tomar las decisiones y convocar al pueblo, y nosotros al frente, para hacerlas respetar. Diputado, hay que hacer una nueva pausa comercial, pero al regreso, precisamente, la gente tiene muchas preguntas para usted, pero se la va a presentar mi compañero Gabriel López, a través, recuerde, de nuestra cuenta en Twitter, arroba primera página.